¿Cómo fue avanzando esta causa? ¿Quiénes son los culpables? ¿Y qué resta por averiguar? Porque los familiares siguen pidiendo justicia, Bruno. Claro, así es, Lore. Bueno, lo cierto es que los familiares lo decían muy bien. En las últimas semanas se conocieron siete imputados, ¿no? Los primeros siete imputados de la causa. Y entre ellos, déjame mencionar a dos, que son los más importantes. Claudio Villamide y López Maceo. Villamide era excomandante de la Fuerza de Submarinos y López Maceo, exjefe de alistamiento y adiestramiento de la Fuerza. ¿Por qué recalco esto? Porque para la justicia, ninguno de ellos dos podía desconocer el estado del submarino Ara San Juan al momento de zarpar. Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con la causa es que la justicia confirmó que a través de la válvula Eco 19 es por donde ingresó el agua. Y luego hizo contacto con las baterías. Se produjo el principio de incendio y todo lo que ya conocemos. El último mensaje de Lara San Juan. Ahora bien, no nos podemos quedar solamente con ese detalle. Lo que intenta determinar la justicia es por qué la válvula Eco 19, que es una válvula de ventilación, es la que permite, en palabras digo que se entienda... Que ingrese el agua. Que ingrese el aire. Para renovar justamente el aire dentro del submarino, cargar las baterías. Y debía evitar el paso de agua. Y no lo hizo. Pasó líquido de mar. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, es lo que intenta determinar la jueza Marta Yañez. Y hay un documento que es clave en la justicia. Tres meses antes de la última navegación de noviembre, en el mes de julio, el capitán Fernández se reúne con Claudio Villamide y le informa, le hace un parte de todo lo que ocurrió en esa navegación de julio. Uno de los puntos tiene que ver con que había ingresado agua en ese momento. Mirá vos, ya hay un antecedente. Y Fernández, ¿qué dice? Es categórico en este sentido. La única posibilidad es la falta de estanqueidad de la válvula Eco 19. Es decir, que la válvula no cerraba correctamente. Bien. Preguntas que se hacen. ¿Se arregló la válvula entre julio y noviembre? ¿O permaneció así todo el tiempo? Permaneció así y si se reparó. Se reparó correctamente. Hay un dato ahí muy importante que decían los familiares que tiene que ver con la válvula Eco 19 y si el submarino Ara San Juan se trasladó a dique seco. Bueno, los expertos coinciden en que la válvula solo se puede reparar con el submarino fuera del agua. Es decir, en dique seco. El submarino Ara San Juan hacía 45 meses que no se sometía a una reparación de estas características. De ahí que se entiende un poco el reclamo de los familiares que tiene que ver con esta supuesta falta de mantenimiento hasta ahora porque la justicia lo tendrá que determinar. Tenemos las placas para resumir un poco. ¿Cómo está la causa? Así es. Siete oficiales de la Armada que están imputados por la jueza Yanni. Entre estos, decíamos, Villamide y López Maceo. Hasta ahora no se conocen los cargos. Digamos, ¿cuál es la acusación que se formula contra ellos? La jueza sí se los dijo, pero por lo menos... Secreto de sumario no se dio a conocer. ¿Y qué más? Solo uno de los oficiales imputados declaró... En indagatoria. En indagatoria, que fue Villamide. Declaró, me dicen a mí, por cinco horas. Ah, mirá. Muchísimo material. El resto de los imputados se negó a declarar los seis. Los seis restantes. La jueza también le tomó declaración a ex tripulantes de Lara San Juan y familiares. Bueno, fueron 120 testimoniales. Incluido, no quiero dejar pasar esto, el presidente Mauricio Macri contestó preguntas. Ah, mirá vos. Por escrito. Declaró en calidad de testigo y tiene la facultad de hacerlo por escrito. El propio Aguad también, 64 preguntas. Ministro de Defensa. Bien. Ministro de Defensa. ¿Qué más? La investigación se centra en determinar lo que sucedió con la válvula del submarino. Esta famosa válvula Eco 19. Y en el juzgado analizan las imágenes de la empresa que contrató, que encontró, perdón, al submarino, la empresa Ocean Infinity. Exacto. Que después de muchísimo tiempo logró dar con el submarino ese material es clave para saber qué ocurrió. Hasta ahora lo que se sabe, Lore, es que Lara San Juan implosionó. Esto está prácticamente confirmado. Pero aún no se peritaron las imágenes, que va a ser muy importante para poder determinar qué ocurrió con el Lara San Juan. Gracias.